El Ofanato Lex, Lex, Robin, Robin Aizón Controlando la galaxia La supernova Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Es una diosa que camina Sería pecado no adorarla Se ve en su lengua medicina Éxtasis Que suministra al besar Usa un perfume que hipnotiza Y un polvo mágico que hechiza Finísimo a Colombia pues Un buen cigarro que da risa Y una pastilla que en la eriza Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Viral a Dance Y un polvo mágico que el